¡Suscríbete al canal! 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 Y el otro... Ayer le fue de puta madre la conexión al friki Pero vamos, es que si le va bien a uno No le puede ir bien al otro ¿Cómo va esto? Hermano, ni siquiera son las 7, solo son las 6 y media No es hora de que se le pete la conexión De hecho... Ah no, sí que está, pero está parado Algo está haciendo Vale, se ha desconectado Oh, que bien friki macho Pues nada, yo voy a dar vueltas por aquí Si encuentro algún enemigo turbio A ver si voy subiendo de nivel yo también En el juego está, pero lo acabo de ver moverse Pero del sky se ha desconectado Lo veo moverse pero poquillo O sea, no, se está matando No se está moviendo de esa zona ¿Qué coño? A ver, dejadme ver ¿Qué coño? ¿Ahora qué? Voy a llamarle yo a él Porque es evidente que la conexión le va fatal A ver, friki No, estúpida cosa esta Ya se ha caído obviamente total Ya Imagino que en el juego también No, en el juego te veo ahí De hecho te estabas moviendo ligeramente Sí, la pregunta es por qué ¿Por qué no me muero? O sea, mira, creo que ha disparado a algo ¿Pero no estás en el juego? Sí, 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 sigo en el juego O sea... Ah Porque bueno, sigo en el juego No sé si estoy conectado realmente Te veo moviéndote, no sé Ya, sí, ahora Sí, 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 ahora le estoy dando a los enemigos Vale, pues no ha pasado nada entonces ¿Te ves moverme? O sea, ¿por qué? Sí que sí que te veo moverte O vale En el minimapa porque estoy lejos Ah, vale, vale Y a lo mejor estás al lado Y estoy tan largado que le estoy disparando No, 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 ahora ya va bien todo Maldita conexión a los cojones Digo que hoy que me iba a mí bien Te va a ir a ti mal Espero que no Espero que se lo sea esto Tío, ahora me han quitado vida los enemigos No vale Quiero ser el tercer rapi de estos Del Phantasy Star Zero que encuentro, macho Por el mapa Que esto no es normal Normalmente sale uno, sí, eso De vez en cuando Pero han salido tres en el puto mismo mapa Vale, sí Total, para soltarme mesetas Si tuvieran algún objeto raro Que solo dieran ellos Lo entendería, pero No sé cuál es el motivo de su existencia Espérate un segundo, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Ah, que el life streaming Pues se está yendo así Ah No voy a parar el life Un segundo Y reanudarlo Sí, pararlo y reanudarlo A veces así A lo mejor se arregla un poquillo Ah, sí Estaba perdiendo todo O sea, básicamente Sí, es que Si se te peta del 20 A veces se empieza a perder así Todo y tienes que reiniciarlo Si no, no hay huevos Ah, pues ya está Luego en el vídeo En el local recording También se vea cosas turbias De como Ay, se ha quedado Cata croqueto No, pero en el local recording No tienes por qué pararlo No, no, si no lo he parado Ah, vale Va a ver así como Si mira como he disparado El enemigo y no muere Es raro que no me haya tirado El phanta siquiera Sí, es raro La verdad Es que Y que ahora está Contigo también Supuestamente Sí, no te ha echado Nido del grupo Ni nada Pero no vamos a avanzar ¿Por qué estás aquí? Vuelve para atrás Sí, 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 freaky Vuelve para atrás Que quiero Quiero dar vueltas por aquí A ver si spawnea Algún bicho de los tochos Vale Porque dales tiempo Y spawnearán Porque estamos en zona común Al fin y al cabo Que si continuamos Que volvemos a repetir Alguna misión Es que ya hemos repetido Todas 50 veces Para eso ni nos salimos No, pero bueno Aunque nivel 7 Lo tendré que teneros mucho Ya, pero vamos a conseguirlo A ver si he cumplido Alguna misión Seguramente Tengo en mitad Y aún queda Hacerte esta misión Así que Vamos Este botón Para qué coño es No sé, pero ya lo he pulsado Normalmente Los botones se abren barreras Que con cajas Normalmente Bueno, ya He buscado eso Pero hay que saber Donde está la barrera Ya, la he dibujado antes Y nada Es que rápido matas Es que ahora ya me han dado Técnicas buenecillas Macho, con el Hunter Lo que tienes al principio Es basura Uy, va Sin embargo con este, ¿no? La verdad Joder, aquí no hay nada Tío, no hay ni un puto enemigo Pues nada, friki ¿Qué juego esperas? Que salga así Que te interese O algo Dentro de poco Este Versión total No, pero este saldrá Dentro de nada Prácticamente La verdad es que pocos De hecho No ahora mismo Tengo en espera ninguna ¿Qué juegos han anunciado así Interesantes? Que yo salvo Es que macho Los tres que me interesan Son prácticamente Reddiciones en HD Sí, eso también me gustaría El JS Radio HD El Sonic Adventure 2 HD Que ni siquiera está confirmado De verdad Pero fue una filtración De esas de Y que nos los ha filtrado Sin querer Vaya No sabíamos nada De esto tan preparado ¿Y el Tony Hawk HD Tenía fecha? No lo sé Pero ese también lo quiero Obviamente Bueno, aunque ese sí que va a ser Vuelto a hacer desde el principio No va a ser No va a ser Reddición Quiero que su banda sonora Tiene que decir Su banda sonora vieja Quiere su banda sonora Las seis canciones viejas Porque las seis nuevas Menudo crimen Macho A los oídos Eso Qué asco de canciones Lo primero que haré Nada más en meter el juego Será quitarlas Y que sacan nada más Que las viejas Tío Que las viejas Las que han elegido Moran todas Pero las nuevas Por favor macho Ya pues ya las has metido todas En vez de poner así Ah, banda sonora Se repite la banda sonora Qué cojones O por lo menos Más de seis o ocho Que no recuerdo cuántas eran Joder No les costaría tanto En realidad yo creo No sé cuántas eran La verdad Pero vamos ¿Por dónde te has ido? Imagino que por aquí Joder ¿Puedes mirar en mi mapa? Estoy rastreando Todas tus mesetas Por aquí tiradas Vinmente Yo estoy dando vueltas por aquí Pero es que también ha salido Otro mapa pequeñico De mierda Tío Aquí no hay nada Hola Eh, por aquí no he ido yo Por lo menos Por esta zona de aquí abajo Por aquí has estado Cuando estabas Ah, bueno Por abajo es un respawn Buah Oh, vale No está saliendo nada Pero es que de todas formas Es multi área Pero nadie se está quedando Entonces no está apareciendo nada Creo que cuanto más jugadores Hay en el multi área Tenemos más tochos salen Debería Si no Te pueden joder vivo Así Mátate esto Entre todos Es para cuatro jugadores Mátate esto Yo creo que si no sale nada Aquí así En el área así grande Avanzamos y ya está ¿Cuánto te falta para subir? Porque yo estoy a punto La mitad del 6 Ah Acabo de subir De nivel 5 A nivel 6 Y nada Pero sí Que a lo mejor ha cumplido Una buena misión No lo sé Sinceramente Hola Coger meseta Ah, vale Que tengo Bueno, pues Me lo chuto Que más da Tenía ya los 10 Ah Yo ya lo he cogido Vamos para arriba Esto Aquí no creo que vaya a salir nada Vamos Joder, que raro Ya tengo 10 monomates Soy nerdwood Ahora no los necesito Es que estos tachetos De cojones ¿Cómo nos van a decidir con esto? Porque tú no te acercas a la pelea Claro, por eso Por aquí hay cajas y ya Mira, salió aquí más toto O sea, más gente Pero nada realmente No, pero bueno Si los mato Vale Perrillos Preguntan para cuándo TechKid Para nunca Se ha cancelado la serie ¡Bluuuu! ¡Jajaja! Para nunca, TechKid Así ya Nada, hombre Ahora hay que hacer TechKid Algún día Nunca Nunca Haremos 20 horas En un día Y ya tendremos para subir muchos Nunca Y hay que hacer Diablo Y tengo que hacer más F2 Y tengo que hacerme un sandwich Algún día Demasiarias cosas veo que tengas que hacer ¡Ah! Tío muerto Recupera, tío muerto Bueno, eso he entendido Que le puedo resolver De la gente, vamos Ah, pero con el objeto este Que es como Los monotomícer, vamos Que es el que es como una Cruz Venga, vamos a hablar con el tío Mientras tú peleas Así, a ver Así, bla, 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 bla Me preguntan, Force ¿De qué va el Yeser? Bueno Yeset escrito Yese HD ¿El Yese, eh? Pues de lo mismo Que iba el Yese Radio normal El HD no cambia el argumento Es como el Yese Radio Future Pero la versión O sea, la versión que salió antes Para Dreamcast Que mola Pues va de patinar y hacer grafitis Y es que son plataformas en realidad O una aventura Es una cosa rara Has fallado, mono No se ha acertado a la roca ¿A dónde? ¿Para allá? O vamos O vamos Uy, va No se ha disparado en el hante Pero no me da igual No, no voy Es que estoy matando cajas Yo también Yo también Con discos dentro Vale Vale, aquí no queda nadie Ya me está entrando el calor otra vez Macho Eh, se arma porque no está dentro de mi bolsillo Ahora Aquí van a salir los pollos Son en el puto mismo lado que la otra vez Aquí es abierto Tú quédate Quédate ahí en la entrada, friki Campeando a los putos pollos Desde la roca Así es, tío A ver si pillo a los más que pueda a la vez Porque es que si no se escapan los desgraciados Vale, otro Es que hay bastantes Así que los intentaré trincar todos Vale Ya está hecho Nah, ya ves Es que yo solo macho Se me iban los cabrones No los pillaba Con el misil no se van No los pillaba juntos Ahora cuando se pillan juntos Sí, pero Se iban corriendo así Ah, si no me pillara Estúpidos Rapis, cabrones Al final no he subido Me he quedado a nada Yo a un tercio A la cuarta parte más bien Si tengo alguna misión que entregar Rango S Eso es bueno A ver Hay cosas que vender Yo no tengo ninguna misión he hecha Pero cosas Cosas que vender no, gracias Son todas armas de Hunter Ya se las doy al mag ya A ver Pues ya vamos así Ah, me han dado unos puños buenos Lástima que no use puños De estos de lanza Porque me parecen muy feos A la rica venta Y piezas Toma por culo Piezas sobre una mierda No, no sobre una mierda Pero no me importa Las voy a vender también Vale Déjame ver si puedo crear ya la siguiente misión Para el Forest Libre Forest Libre Sí, sí que puedo De hecho el requisito parece que es nivel 5 La podía haber creado antes Que aguento Eh, por cierto ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? ¿Todas las plumas y todo eso sirven para crear? ¿O se venden a caja por rojo? Eh, no Las plumas no sirven para crear Sirven para las misiones de alguna gente del pueblo Que se recolectan No sé cuánto de esto Ah, vale, vale Y cuando las tienes Pues te dan la recompensa Pues las iré guardando Pero ocupa espacios Sí, ocupa espacios Lo cual es malo Así que claro Se iré guardando A sabiendas de no tengo ni puta idea Que me piden Pero Confíen en una traducción en inglés Que ya lo sepa Nada, tío Se está retrasando un huevo Algún problema están teniendo Pero la traducción Yo esperaba que estuviera Hace dos o tres días ya Ah, por cierto Los libros puedo estudiarme Alguno Ninguno Qué bueno Oh, ya podré destruir los libros ya Bueno Yo mientras voy a contemplar El tubo Pues yo me voy metiendo en una misión Fibra óptica Ahí va Que poco tardo yo Qué bien Me parece, fliki Qué bien me parece La fibra óptica no tiene competencia Claro que sí o no O no He perdido 56 frames Estoy perdido De ciento no sé cuántos mil Y la madre Yo he llevado a 118 mil Yo a 117 mil No sé cuántos Pero cómo puedes llevar Ciento no sé cuántos Ah, bueno, claro En el disco duro Porque el otro se te habrá Recibido Va a salir la publicidad Pues nada, vamos A ver, tiradme rocazos, cabrón Vamos, aguanta bastante Cabrón A ver, creo A ver, si no recuerdo mal Las zonas verdes O sea, las que tienen el nombre En verde Son zonas de multiparty Y las azules De una sola O sea Que nos quedemos por aquí Moneando Que puede salir Vete todo Que puede salir un huevo De cosas Esta vez sí Porque estamos en la misión De Free Forest Vale Eso sí voy a cogerme la espada Que está más cheta Oh, oh, oh Al final te vas a quedar Como Rakast Freaky Sí Madito tini Te maldigo Soy un Madito tini Así abajo Eres un tini cualquiera Macho Joder Oye Dos armas de ranger Porque es claramente Lo que quiero Eh, yo sí Ja, ja, ja Ya, pero no hay intercambio En la beta abierta Ah, bueno Habrá en el juego normal De pago Sí, seguro Pero son puras chustas Así que De pago Oye ¿Por qué no se ha desbolado? Au Me gustaría El intercambio es tan feo Que sea de pago El intercambio es una opción De esas de Premium Digamos Perfecto Quiere decir Dame tu dinero Pero al fin y al cabo Como No Me está dando discos Rápides Dejarme en paz Se nos ha unido un tío Llamado Leiline Que probablemente Sea una tía O sea Quiero decir Al revés Sí Será el avatar sea una tía Pero será un maromo Ah, pues estaría Pocas tías juegan a la fantasy star Nadie Nunca Jamás Hombre Ahora, ahora Será un tío Solo para llevar la contraria Será un tío Probablemente Es que es ridículo tío Pero es que en todos los juegos online Macho, siempre Sí Es una cosa que no comprendo No, rapid No cabe ese Voy a por las cajas que he visto aquí atrás Hay cajas Vamos Asura también Asura sí que es nombre típico de tía de alguna cosa japonesa o algo así, ¿no? Sí Bueno, espera, pero no se ha conocido hace poco un juego en el Asura's Graz En el Asura's War Que era un tiarro, que era una kuma Sí, era una kuma prácticamente Con muchos DLCs de pago Entonces no sé qué será Pero ha metido un 340 Los golpes así suelen ser Suelen ser o técnicas Tipo Rafoye O... O alguna hostia muy tocha Parece que es un... Parece que va a ser... Como tú, o sea O a lo mejor... Eh, por cierto, está en una misión urgente ¿Es... es Hunter? ¿Qué? Pues vaya a... Que lleva la misma espada que yo Pero que hostia que has metida Claro, que tiene nivel 15 Yo también tengo nivel 8 nada más En... Con este... Con esta clase Pero sí, evidentemente es una robot Además que es robot, claro Y mete hostias más fuertes Pero sí, que es una tía O sea, tío O sea, nadie lo sabe Sí... Ah, cuidao Oye, ¿por qué no se ha muerto el bicho este todavía? Ah, mierda Me dejaba el Steam encendido por error Y ahora tengo a alguien por ahí a seguir descansando Pero bueno No me pasa nada Yo el Steam, macho Ya le hablaré El Steam... Si es que el Steam lo tengo en el arranque Para ver las ofertas siempre Sí, yo lo que... No se me olvide Porque las ofertas son muy buenas Ah, venga Cayetina además El Asura es... Es tío Pero somos 3 Hunters Me está pareciendo a mí esto, eh Sí, pues... Pero bueno, no me viene bien a mí O sea, es que o con los misiles No creas que os paro bastante Entonces les pegáis unas palitas Ya Tú desde lejos Pero por ahí vosotros Mejor todavía Lo que nos falta es el Force Que pueda curar Entonces ya estaríamos guay Sí Es que casi nadie es Force No te creas Esto hace chungo Hay muchas chiquillas Force Vale, está claro Ajá Pues ya sabes que clase de gente es Force Así que brrrr Y Hunter Y Ranger Y de todo Vamos rápido Úndete la miseria Yuhuuu Vamos pa'ca Pero lo importante es que ahora Como somos 4 Van a salir más Rockbear Al final Así que eso es bueno Y malo a la vez Pero sobre todo bueno Sobre todo porque tienen más nivel Más Rockbear Eh, bueno Es que es verdad Ya tienen más nivel ¿Laylee? Pues vale Ellos que se metan al bollo Oye, sí Qué cabrón Nos acaban de sacar de aquí Si toma bollo Toma bollo y armas Misilitos Pues nada Catatroque Vamos ya a la siguiente zona Que... Ah, espera, espera Pero es que nos hemos dejado un área así Bastante grandecica por abajo Pero bueno Me parece que hay más zonas O sea, la siguiente zona creo que también es multiparty Sí Es más Aquí Si no recuerdo mal Podría salir un Rockbear así directamente En la parte esta del final Ha salido poca gente Pocos enemigos, ¿sabes? Eh Me siento rodeado Un segundo Dios Ah, que pasa si no sale también También me siento que la gente está muy cheta Se ha metido con mucho nivel Pero si no tienen Porque la espada esa que lleva la tía Esa es la misma que tengo yo No es gran cosa tampoco Es buena Pero tampoco es que sea lo mejor A lo mejor tiene más estadísticas Aunque sea la misma A lo mejor la ha subido más uno Más dos O alguna cosa así Pero que tampoco la diferencia es abismal Con nivel 15 Yo espero que tenga Armas mejores que esa mierda Que esta mierda de espada Que tengo desde nivel 7 o 6 Serán paquetes Si se estarán hinchando A repetir misiones ¡Yuhuu! Me he subido a nivel 7 Es que vaya fiestival de enemigos Me cago en la puta Esto no es nada Todavía no has hecho ninguna vez La misión de la ciudad rara ¿Verdad? No Ahí sí que salen Oleadas grandes Y buenas Macho Esa es mala en un hueso Tengo que defender a los helicópteros Que siempre Esas partidas son la hostia Además que tienen los enemigos bastante nivel Pero puedes entrar con el Con nada de nivel Puedes entrar con nivel 4 o 5 Me parece que ya puedes entrar Sí Y Y ahí te llevas un huevo de experiencia Sobre todo si consigues que todo Que los 12 personas de los grupos Se junten todas Dios, aquí va a ser fiesta Ahí te llevas un huevo de nivel A ver, a ver que sale aquí Porque tiene pinta de que puede salir algo guapo No había visto la niebla todavía, macho No me decepciones Que salga algo bueno Esto no es algo bueno Esto no es algo bueno Que no es bueno Son perros de mierda Por eso tío Hemos entrado aquí en la zona con niebla guay En plan A modo alert Tío, va No, pero es que los Perros Los escenarios son dinámicos De esto de que cambia la climatología Deja de coger el enemigo En mis morros Sí, tío Es que no le puedo hacer misiles Y claro, no se los come Madreta gente guarra de los juegos de lucha Nada más que acogidas Deja de hacer cogidas Y el otro El otro la cogió al vuelo, macho Según la tiraba la otra Ya, lo he visto Dios, qué hijo de puta Me he hecho un doble combo de cogidas Nada más que acogidas Nada, por aquí no hay nada, vale Tirar pa'lante No parece muy grande esta zona, de todas formas No lo ves ¿Dónde estás? Estás ahí, vale Venga, más notas de mensajes guays Sí, los mensajes esos de arriba todavía no sé qué significan, la verdad Nunca me... Nunca lo... Debería significar Va a salirte un enemigo, tocho Nunca busqué que eran Porque salen así al azar también Mensajes así random Y no sé qué cojones O sea, los sonidos esos turbios Que salen ahí un letrero encima Una especie de video y todas esas mierdas No sé qué coño son, la verdad Eso creo que tiene algo que ver con la historia Son alguna cosa inquietante al azar ¿Freaky? Sí, sí Vale, tío No me gusta la sensación de parece que estoy hablando solo Porque a lo mejor te has caído No, podría ser lo menos en esta ocasión Esta ocasión es que estaba muy centrado en muchos misiles Pero si no había enemigos ¿O sí? Sí Ay, mira, me he encontrado a alguien ¿Tienes otra gente? Easer Wood Voy a acompañar a este tío random Cuanto más gente nos juntemos más se liará ¿Quién coño ha... Dejar de hacer cogidas, qué estúpido basura, macho Estúpidas cogidas Que nada más que van con los puños esto no Porque están chetísimos Porque las armas son feísimas Yo voy por el aspecto, no por otra cosa Si me gusta el aspecto de un arma me la quedo Si no, aunque esté cheta, le dan por culo Lanzar misiles me gusta O sea, no voy a coger ningún arma O sea, quiero decir, no voy a coger ningún arma Porque esté cheta Pero si me parece... Si me parecen ridículos los puños estos lanzables Aunque las fotonar que tienen están chetísimas Pero chetísimas Son todo cogidas Que stunean Y que pegan a varios enemigos Y que no sé qué O sea, chetísimos Que se han meado fuera del tiesto Pero... Que digo, tío, eso... Como el lanzamisiles Ver a la gente con los puños ahí bailando así El lanzamisiles te convierte el juego en fácil Es como su puta madre Nada, pero luego es más difícil Luego los siguientes niveles son más difíciles Pero es que estamos en el forest todavía aquí El lanzamisiles está cheto Pero cheto de cojones Imagino que para las cuevas ya tendré Lanzamisiles mejor todavía Si no, buscaré en las tiendas a ver si venden alguno Porque tengo dinero No sé qué comprar ¿Se te guarda el dinero para la beta? Imagino que sí Todo el personaje para el juego completo Lo de la beta abierta se guardan, ¿eh? Sí, todo el personaje para la beta abierta Pero la pasta y eso... Pues hombre, evidentemente Si se guarda el aspecto y los objetos La pasta también se guardará Debería no guardarse la pasta Si no ya empezará con gente siendo muy asquerosa de rica No, pero ya va, pero... Oye, pues estaría bien Así la gente tendría que comprar Que vender las cosas Bueno, claro, pero no hay tienda personal en la beta ¿Quién has subido? Tú no, ¿verdad? Asura, me parece Sí, ahora está al 11 Pues por dónde Este sigue forcea Se ha volatilizado el mono que tenía delante Hola, mono Anda, mira Por fin, algún bicho distinto Eh, estos Estos ya me han salido ahí antes Deja de hacer cojidas Ah, vamos Ahora sí Es que los misiles les joden Que da gusto Macho Como son grandes No puedes fallar el puto misil Y puedes estar disparando misiles todo el rato Ala, yo también quiero hacer cojidas De mierda Ah, no Me lo ha quitado Lo quería coger yo Pues yo sigo campeando perros Uy, que vaya fiesta Asura se ha tirado Sí, es verdad Esto tengo demasiado nivel para esto Ahora Eh, tiene 11 Continuemos Qué maldad O sea, a lo mejor solo quería subir de nivel a la posta Para ir a alguna misión Puede ser Eh, mira, más bichos Mira, más de estos Ah, sí Anda, que son Difidies Estoy Botón izquierdo del ratón Botón izquierdo del ratón Bueno Y derecho, claro Es que como no puedes fallarles Son tan tochos Que nada Tú, que vas a hacerme Ay, no Tengo que apuntar ligeramente Ah, vayas Son unos coñones Tienen demasiada vida, tío Sí, eso sí Pero pronto se acabará Ya está Se sube a las paredes A ver, atrás hay enemigos Bueno, o sea, aquí nos hemos hinchado Por aquí atrás Coño, y hay discos A ver, vamos Para este lado, ¿no? Yo voy para arriba Que tiene que haber algo Vale, vale Me acuerdo de que el juego ¿Cuánto tiempo sale tardar? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tarda en bajarse? No, dice que se lo ha descargado ¿Pero el instalador o el juego ya completo? Porque en instalarse Porque como es un descargador Tarda mucho, la beta no hay fecha de hasta cuándo dura Pero en cuanto termine la beta saldrá el juego completo Y al fin y al cabo la beta y el juego completo van a ser gratuitos, así que da lo mismo Así que, y el mismo instalador valdrá para la beta, tanto para la beta como para el juego completo Sí, pero lo vamos a flipar cuando tengamos que bajar el juego toda vez enteros y otra vez No, entero no Lo que pasa es que habrá que bajarse un parche para la actualización Ya, ya, pero imagino que será un parche grande Estiopidos, perros, colones Habrán puesto muchos otros niveles y más enemigos y cosas, imagino Sí, de hecho, este... Vamos por esto está solo bloqueado y punto ¿Quién sabe? Tal vez... No, no creo Se arriesgarían a que sacaran ahí los hackers Las cosas que van a meter en el futuro Y ya les pasó alguna vez alguna cosa así Así que no creo que se arriesgan Seguramente nos alargan descargar parche Pero bueno, no, el parche tarda en descargarse un huevo O sea, a mí el parche de la beta cerrada a la abierta me ha tardado a un cojón Pero bueno, que se utilizará el mismo descargable O sea, que si queréis... Si ha descargado el instalador nada más Pues déjalo instalando porque te va a tardar O sea, déjalo cuando no tengas nada más importante que hacer Deja el ordenador ahí tranquilamente porque va a tardar bastante Sí, muchísimo Sobre todo a mí Por Dios, más de 12 horas en bajarlo y luego... No sé cuánto tiempo instalarse su puta madre Queda un enemigo Ella, es un herido Ya no queda enemigo Crime Edge se nos ha unido Lo que sé, es un arma bonica para mí Pues vamos, polla No, 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 pero la siguiente misión la tienes que desbloquear Yo la puedo crear cuando quiera Porque ya la desbloqué Pero tú para hacer la siguiente misión tienes que... Matar a varios... O sea, tenías que conseguir el objeto de estos varias veces Ah, vale Y cosas así Métete, métete aquí anda Que esta gente yo lo veo que se nos va a sin nosotros Friki, aquí Eso es ¿Estamos todos? Leí el... no sé qué La veo como que está afuera A ver, dale Crime Edge, ahora es el que no está Ahora, ya han aceptado... han aceptado todos Bueno, monico Ahora por fin podré enfrentarme al jefe este y que se vea No como la otra vez que tuve que abrir a Juanpe y me perdí todo el combate Claro que como hunter voy a estar jodido, macho Este tío no... Como force vale porque estoy lejos Sí, ese tío, tío Yo en oftal he jodido Au Como hunter será más dividir, sí Que por esto hay tres porque somos cuatro personas No meten tres Tres de estos La cosa es que vamos a intentar centrarnos todos en el mismo Va a ser posible Ya, yo estoy intentando, sentadme Que está separado ahí en el centro Si está la ley Joder, yo estoy aquí con este y junto con ley, no sé, sí, con ley Ley Creo que me están curando, vale, todos están yendo a... Sí, sí, métete a ese Sí, la cosa es que todos a por el mismo Ya, ya estamos todos en el mismo Reducirles el número Ah, Dios, me han reventado Ah, ah, pero me han reventado mucho Cúrate, cúrate Y es que estoy en... estaba en ello, pero Como no me has elegido un poco Los pajarracos de los cojones Dan bien Perfecto, el nuevo que se ha metido Esto es force, eso es bueno porque nos puede curar así guay Eh, ya, le ha recibido una cura ya Sí, lo está... se está encargando de curar y de tirar desde lejos, perfecto Tú quédate de lejillos, friki, tirándoles ahí, spameándoles misiles Sí, pero acá también están los pájaros dando por culo Ya bueno, pero los pájaros te encargas un momentico de ellos y ya está Las pájaros no las respawnean Sí, respawnean infinito, de hecho, los enemigos Pero es por eso Pero da igual O sea, puedes matarlos que te dejan un poquillo en paz Y tirarlas a los gordos Eh, ya están Yo creo que estoy yendo a por el mismo que estaba yendo antes Las pájaros ya están eliminadas No estáis yendo a por el mío nadie, eh Ya Lo he esquivado, venga ya Oye, se lo ha bebido con la oreja, la poción Ah, ¿dónde está este que cura? ¿Por qué? Cúrame, ves No estoy quitando una mierda Voy a probar con otro arma Es el que chutar yo, ¿por qué? Curarme no Pero no le quito nada Me le quito 120 y pico Voy a probar con el arma que tengo que quitar más Poco le quito, macho Es que tienen un huevo de defensa, los hijoputas O sea, pero A mí la esta no me está curando nada Vale Vale, si le doy por la jeta le quito más Bueno es saberlo Creo que ya solo quedan dos, ¿no? No, siguen quedando los tres Si lo pone a la derecha, cero de tres Ah, sí, es verdad Tú, amigo, dame la cara Creo que hemos cambiado, ¿sabes? También Me dabas en el avión Y no una, sino varias veces Bien, están todos juntos Así que también me cargo a los mierdas Joder Este, vamos, tú y yo estaríamos yendo por el mismo Pero los demás De hecho, los demás no sé qué están haciendo Vale, si le doy por la cara le quito más Uno ha muerto Ah, ya está, ya está El nuestro, de hecho, parece, sí Si Si, los demás es que no sé qué están haciendo Sin miedo a dónde están los toros Y no está Ah, bueno, sí, sí que están ahí pegando, pero Voy a por ellos No, los pájaros, luego El pájaro, el tocho, ¿no? Esto está curando A su amigo Y ya está No sé si se ha entrado, pero bueno, que da igual, pues Acércate a él cuando veas que vaya a curar o algo Es que tampoco se puede estar a todo Bueno, pero me estoy echando monomates Que tenía diez, así que Yo me he comprado diez de todo O sea que voy bien No, si yo Voy a ponerme la espada porque me la estoy quitando bien Bueno, ya se lo quedaste, así que No, no, ya me ha pillado Uy, qué folla, no me ha dado Me ha caído en toda la jeta, pero no me ha dado Vale, 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 vale Ya me he enterado Yo voy a romper... Uh, aquí hay objetos gratis Yo os dejo con el jefe Voy a cogerme los objetos Cabrón Ajá Es que si no luego desaparecen Y no sé dónde están Que también vaya a coger objetos, hala A eso le ha picado Vale, eso me pasa por meterme contra él Uh, lanza Me gustan las lanzas Vale, ahora ya estoy Ya he rapiñado todo lo que He podido y más Ya está Ya está Ah, no Esta recuerdo que Tienes que hablar Ahora, después de haber terminado esta misión Vas a tener que ir, ¿sabes? A hablar con Kofi La del pelo blanco Que te va a dar una misión De pasarte esta misión en rango S En menos de 15 minutos Que es un poquillo jodido Pero vamos, se hace fácil Sobre todo si Se haces el truco De que solo entre uno al jefe Y entren el resto después Porque si solo Solo spawnea un bicho de estos Ah, Dios, que cheto, ¿no? En lugar de tres Y con rangos en 15 minutos Te desbloquea las cuevas Aunque bueno Yo puedo crear las cuevas ya directamente Si eso las podemos crear Crealas, si quieres, ahora Y las jugamos Con nivel 7 debes de poder entrar Yo creo O eso espero Voy a volver al lobby A ver cuánto tarda el bucle infinito En dejarme salir Ya voy a ver, también Me ha dejado salir rápido Lo que tarda es en dejarme entrar Luego las cosas A ver Dios, muchas técnicas que no puedo usar No Cosas que comprar Bueno, sí, venga, va Tengo pasta Puedo comprarme monomates y dimates Pero no te matas Eso es muy caro A ver A ver 37 de hostias No me interesa No me interesa Tú tampoco me interesa Así que O sea, puta mierda El mag tiene hambre Yo solo digo eso A ver De 92 Dios, por supuesto Esto te vas a mirar Y tú también Tú no Pero tú sí Ah, tú no Que es la jabalina esta Están preguntando que sí Aguin Se ha salido No sé quién Como se llame Vale Puedes Ah Joder, estos puños son buenos Qué lástima Estoy intentando hacer E2 Vale Es que hay una quest que es conseguir varios drops de los bichos esos Y la verdad es que ahora que lo pienso es la que estaba haciendo yo Y no lo recordaba Por 6 horas No, es que si tienes mala folla y no te sueltan los robbears nunca nada, macho Son unos hijos de puta Vale, pues Vamos a ver Mi equipación de armas Creo que tengo alguna mejor Ya Macho, ¿por qué esta mierda solo es de ranged? Tendría que vender Y esto es caca Y esto también Y esto también Luego cuando me haga el ranger no tendré una mierda de armas porque las vendo todas, macho Bueno Pero no, es lo suyo Tengo 5 putas plantas Qué deliciosas 2000 de pasta fresquísimas Eh, es verdad No había habido las plantas A estas alturas Si te ocurriera lo de la tienda O sea, si quisiera hacerme lo de la puta habitación Podría hacer ya lo de la closet beta Así a llena la de plantas Hasta donde alcanza la vista Yo tengo una planta más Así, yupi Me salió 5 navas en esta misión porque antes las vendí Ajá Bueno, en la misión anterior me salieron 3 Así, 3 plantas Qué fresco Una de 800 y tres de 400 En realidad Voy a ver que Eh... Mira a ver si has cumplido alguna misión de esas ¿Dónde era exactamente? ¿El mundo o no? Yo no ¿En la bola del mundo? Segunda opción Creo que la toma ya ha salido Pero bueno Segunda opción ¿Te ponen con carras verdes? Ah, sí Bueno, voy a reiniciar la misión Pero te ponen una cara verde No Te tiene que poner Si te lo ponen verde Es que guay No me deja crear Es... Pide nivel 10 La misión para entrar La de las cabes O sea que tenemos que... Hoy va a ser matar Robbear Sacholón Eh, que casi me equivoco de misión Pero espérate Que le voy a entregar unas cuantas Que tengo por ahí Ya bueno Pero yo la voy reiniciando De mientras Sobre todo porque me va a tardar media hora En cargar el looping infinito Sexual Esto prácticamente ya soy nivel 8 Yo... Ah no Yo soy nivel 11 ya ¿No? Anda mira Joder He vuelto rápido Ah no Soy nivel 9 Me he flipado A mí me queda nada O sea Mira Voy a subir a nivel 8 ahora mismo Con esto Tu Misión entregar No sé que era Pero dame 500 de experiencia Joder Vale Ya estoy nivel 8 Si Como brilla Vale Macho Es que esta arma Es una puta viga Tío Oh si El escudo que lleva La tía Esa mola bastante No Es un robot sin alma No La mía No te he cumplido Las misiones Vaya mierda Corre Corre Me voy al otro lado Corre Ah no Espérate Que esta también Me pesa mucho el arma Vamos freaky Ves viniendo Todo el mundo lleva Todo el mundo lleva La viga de hierro Macho De espada Yo no Yo no lo comprendo Así oye Cada cual más grande Tengo que entregarle misiones Al negro No sé dónde está Ahora mismo Estaba en las tiendas Estoy seguro El chiquillo No El chiquillo no tengo ninguna O sea Tengo varia gente Con cara verde Pero Pues venga Freaky Tío Es que hay que encontrarlos Te cambiarán la categoría Zorker Te dicen ¿Eh? Que si te cambiarás La clase Digo yo No No Pues ya está ¿Para qué voy a cambiar La clase? Está muy chula Hombre yo me la voy a cambiar Nada más que para subir a 30 Todas Pero Principal Force Forever Vamos Sobre todo que la espada Pistola Macho Tiene que A veces que mola Ni puedo No me pone cara verde Pero no está como para No está como para entregar Bueno chiquillo pone una cara verde Pero no está O sea No me pide que le entregue Pues Vuelvete Y que le den por culo Ya Luego ya puedes Es que la gente Se parece que es impacienta Vamos Nada más que ataques de cogida de mierda Bueno vamos a hacer así Toña Así yo no tengo a nadie aquí en el chat Así que Tres robots Tres putos robots Ándala Porra macho Onda Somos robots agajo porro Trao Changi Va a volver a entrar Que más da Bueno me digo Ataques aéreos No Ataques aéreos No 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 No